Hoy queremos contarte en un minuto cómo nos afecta el alza del dólar en nuestros bolsillos. Este mes hemos visto al dólar subir más de 10%, llegando a nuevos máximos históricos. Esto se explica en gran parte por la apreciación del dólar a nivel global. Por eso, no solo ha subido el precio del dólar en pesos chilenos, sino también ha subido respecto a otras monedas como el real brasilero y el peso colombiano. Y cómo nos afecta en nuestro día a día, gran parte de los productos en nuestra canasta de consumo son bienes importados y por lo tanto no somos inmunes a las variaciones en el tipo de cambio. ¿Hasta dónde llegará el dólar y qué efectos tendrán nuestros bolsillos? No es fácil de pronunciar y son muchos los factores que influyen en los precios. Pero sin duda, el alza del dólar ya está bajando presiones importantes en los precios. ¿Dónde lo vemos reflejado? Lo hemos visto en el precio de los autos y en los pasajes aéreos. Y también cuando vamos a un mercado y compramos pan y bebidas. Si quieres aprender más de mercado, finanzas e inversiones, en un minuto te lo contamos.